Vale chicos, antes de empezar con este vídeo me gustaría deciros que por abajo tenéis el botón de suscribirse y de dejar like. La verdad que me apoyaría bastante si dejáis vuestro like y os suscribís, ya que pues si hay bastante apoyo, eso a mí me hará pensar que puedo seguir subiendo esta serie porque os está gustando. Así que bueno chicos, ahora sí, dentro con la review o con el vídeo, como queráis llamar. Muy buenas chicos, un nuevo vídeo de Minecraft. El día de hoy estamos por aquí en el servidor de rythomnc.net. De hecho la verdad bastante directos y algún que otro vídeo de este servidor y la verdad que me sigue encantando. Y bueno, el día de hoy os traigo la review del Bryson 2.0. El anterior Bryson, el normal, tenía muy pocos rangos, tenía algunos fallos y pues decidieron rehacerlo y pues traernos este nuevo Bryson. Todo empieza por aquí en el spawn, todo aparece aquí en el spawn y te pone rank up y consigue revirse el mejor. Para gradear tu pico, usa clic derecho sobre él. Usa barra sell para vender todos tus ítems. Forum, el foro, ¿vale? rythomnc.net, la tienda, el bote que estará próximamente, pero bueno. El Discord no lo pone ahí, lo tendré en la descripción, ¿vale? Junto a la IP del servidor. Si avanzamos por aquí delante, ¿vale? Venimos por aquí delante, bla, 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 y por aquí tenemos la minicrate. Bueno, a ver, más que la minicrate, por aquí tenemos el warcrate. No me voy a parar a enseñar ahora mismo todas las crates, pero simplemente os voy a decir. Esta se consigue rompiendo esponja, esta no sé cómo se consigue. La revirt prestigiando, la rythomnc en barra bui, o sea, en la tienda, ¿vale? Barra bui, un segundito, vale. Se consigue en barra bui. La de esta, la cot, se consigue obviamente en cot. La epicrate se consigue en las minicrates. Y la botecrate botando próximamente, que lo implementarán próximamente. Venimos por aquí en el spawn y tenemos esto por aquí. Por cierto, para los que os preguntéis, ¿por qué tengo esta speed? Porque, bueno, soy rango youtuber, obviamente. Ahí mismo estoy en vanish, ¿vale? El youtuber creo que trae, bueno, creo que lo trae el omega y el sigma también. Trae barra speed, del 1 al 10, y ahora mismo sigue en 10, para grabar la review más cómodo. El vanish, ¿vale? Y pues creo, bueno, sí, el speed, o sea, si tú lo haces aquí, pues el speed va a ser del suelo. Y si lo haces mientras vuela, pues va a ser el speed del aire. Bajamos por aquí, como ya digo, warzone. Mantener ítems en el warzone B, no, ¿vale? Cuando muere, pierdes. Bajamos por aquí, ¿vale? Yo no puedo volar, porque tampoco soy staff ni nada. Bajamos por aquí. Y pues tenemos por aquí el code. El code, la verdad, no tiene una hora fija. Es cuando el staff quiere, o sea, cuando los SOPE quieren activarlo, o sea, los managers, los admin. Cuando lo quieren activar, pues lo activan y la gente, pues va a ir a pvpear y a, pues, conseguir sus create codes. Que, como ya he dicho, las podéis conseguir. O sea, las podéis abrir, pues, allá arriba, ¿no? Vale, chicos, obviamente, como en todo prison, esto va por minas, ¿vale? Pues tenemos por aquí la mina A. Aquí es donde empezáis, luego, barra war B, barra war C. Y podemos llegar hasta barra war devil 3. El war devil 3, obviamente, como es el último, es el war más tocho, ¿vale? Y se ganan unos 20 trillones, más o menos, por inventario. Creo que más o menos eso. Unos 20 trillones, 22 trillones. Voy a comprobarlo, ¿vale? Se llena bastante rápido. No tiene sitems para vender, ya se me ha bogeado. Bueno, claro, es que soy rango A. Ahora mismo soy rango A porque, bueno, he prestigiado antes y soy rango A. Un segundo, voy a quitarme toda esta mierda y ahora voy a... Vale, ya me he quitado toda la mierda esa del inventario. Y, pues, bueno, simplemente aquí vas picando, vas rankeando. Esta es la mina bastante guapa y, pues, bastante grandecita. Por aquí supongo que habrá más minas. No sé. Voy a volver aquí. Esto todavía la tienen que acabar, ¿vale? Tienen que poner bloques invisibles porque si no, uff, va a ser una mierda, ¿no? Pero, bueno. Bueno, luego volvemos por aquí al spawn porque la verdad no hay mucho más que explicar. Lo que hay que explicar lo puedo explicar perfectamente por aquí en el spawn. Que como es bastante... Está bastante chulo el spawn, pues, bueno, a mí me gusta explicar aquí las cosas. Voy a salir un segundo, a ver si puedo. Que no me acuerdo por dónde se salió. Había una zona que no está con bloque, ¿vale? No, es ff. Ahora vengo cuando consiga salir. Vale. Bueno, vale. Ya he conseguido por aquí salir y, bueno, porque salgo porque es que el aro blc está bastante chulo. Y, pues, me gusta jugar por aquí. O sea, me gusta dar vueltas por aquí. Y, bueno, mientras os lo voy explicando. Lo que más os interesará, supongo, para ir creciendo más rápido de rango, clic derecho, ¿vale? Venimos por aquí. Por aquí tenemos las cosas básicas, ¿vale? El haste, que es tabu ahora mismo. Speed, que de... Bueno, no tengo shards. Eficiencia. Y esto... No sé cómo se llama. A ver. Fortuna, joder. Es que como no lo pone cuando está al máximo... Joder, 37.500 para subirlo al máximo. Yo no gasto, bueno, la verdad. Le damos aquí y se sube, ¿vale? Ahora mismo lo acabo de subir al 251, que no me sirve de nada, pero bueno. Por aquí tenemos los libros, ¿vale? Que sirven para ponerle encantamientos así más tochos a tu pico, ¿vale? Tenemos por aquí los common, que son los únicos que os sirven. No compréis de esto porque vais a desperdiciar el triple experiencia y aquí el doble. Los common dan exactamente los mismos encantamientos que los demás, ¿vale? Eso lo voy a dejar muy claro y eso lo voy a decir una vez. Luego, los Magical Angel Dust, ¿vale? Con que tengas para comprar uno, mientras no te salga de ese menú, vas a poder comprar infinitos. O sea, infinitos. Es un bug, ¿vale? Yo lo voy a reportar, obviamente, porque no puede ser tampoco que puedas comprar por ahí de estos infinitos, ¿no? A ver, si queréis salir del spam es por aquí, ¿vale? A ver si lo encuentro por donde yo he salido. Uh, me metí ahí por la cara, ¿what? Ah, por aquí, ¿vale? Os metéis por aquí y salís. O sea, salís. Bueno, no sé por donde es, la verdad. Pero da igual, tampoco os va a servir de nada. Simplemente yo lo estoy así por la review porque queda bien. Voy a subir los chunks al máximo, ¿vale? Para que veáis todo lo que es el spam. A lo mejor tanto no, ¿vale? Yo que sea 16... Vale, 16. Yo creo que con 16 chunks, o sea, va bien. Bueno, eso. Aquí en el clic derecho también tenemos jump, que tampoco está... O sea, esto todo está muy así que eso es no largo. Por aquí tenemos los white scroll. Esto se lo pones a tu pico o a la parte de la armadura o a la herramienta que se lo quieras poner, ¿vale? Y esa nunca se va a romper, ¿vale? Y pues bueno, para prestigiar ya, que es lo único que me queda, barra rudo, ¿vale? Llegas al rango débil 3 y pones barra prestigie. Nada más, ¿vale? Y pues ya estaría todo explicado de lo que es la review. O sea, no tiene mucho más. Yo creo que desde miniatura cogeré algo así, como un plano así bastante chulo de lo que es el spam, ¿vale? Algo así. Pero bueno, eso ya lo habréis visto vosotros justo en la miniatura. Pero bueno, yo creo que cogeré algún plano así. Pondré un chunks al máximo y a ver qué tal queda la miniatura. Pero bueno, chicos, a lo que iba. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle like y hasta la próxima. Chao, chao.